Hola muchachos este va a ser el ultimo video del dia hoy fue un dia desproductivo logre hacer, creo que con este 4 videos asi que este lo separe del video anterior que es el de como ver los queries de xpo por otra razon porque son dos temas totalmente diferentes en este momento les voy a enseñar como encender el load de la aplicacion de SAF entonces nos vamos al config usualmente esto esta comentado y no esta encendido porque? porque entre mas cosas loguee mas extenso se vuelve el archivo yo tengo algunos clientes en que ese archivo en cuestión de una semana mide un giga o mas entonces hay que estarlo borrando constantemente y tambien demasiado logueo no sirve de mucho la verdad a menos que se hayan encontrado con algún problema algún error repetitivo donde el usuario final sea imposible que lo exprese técnicamente entonces lo mejor es apagarlo cuando se esta utilizando y cuando se tiene que utilizar ocupar el valor numero 4 esto va a crear el archivo de log a su nivel mas grande de detalle entonces lo que quiero mostrarles es como se loguea un error yo por el video anterior ya tenia encendido este log y lo que voy a hacer es voy a borrarlo para que lo cree este 0 de regreso entonces ahora que lo borre voy a hacer algo voy a hacer un view controller se llama prueba de error se llama prueba de error este view controller solo va a tener un action y dentro del action y dentro del action vamos a disparar una excepcion solo para que ustedes vean como queda el el log cuando se cuando pasa un error dentro de la aplicacion entonces aqui le vamos a poner al action le vamos a poner un nombre que se va a llamar el nombre va a ser esa calcular impuestos y el caption va a ser calcular impuestos si le doy doble click aca me queda el handler verdad y aqui lo que va a hacer es un throw new exception y el mensaje le va a poner no se pudo calcular los impuestos acá es obvio que hay un error porque estamos disparando una excepcion forzada pero yo lo que quiero demostrar es como se ve esto en el log porque esto fuera exactamente lo mismo que el usuario final le de una excepcion entonces vamos a correr la aplicacion y en este momento tenemos el log de SAF encendido en el detalle mas extenso esto podría haber sido hasta nivel 1 también porque en nivel 1 ya guardan los errores que es quizás lo mas importante en este nivel en que estoy guarda hasta como voy dando click en las acciones entonces voy a abrir el registro que es un cliente que tiene mi nombre y vamos a apretar la acción calcular impuestos esta vino y disparo una excepcion que tuvo una representacion visual que tuvo una representacion visual pero usualmente el usuario le cuesta expresar que es lo que estaba haciendo antes de que el error ocurriera entonces no hay nada mejor como el log para saber que es lo que paso entonces voy a cerrar la aplicacion y me voy a ir a la carpeta de debut y aqui esta el log aqui esta este que inicio la aplicacion como fue chequeando los assemblies cargados etc, etc y eventualmente el va a crear un registro como este dice que a esta fecha con esta hora recibió una excepcion el mensaje de la excepcion es que no se pudieron calcular los impuestos y aqui dice exactamente en mi usuario donde esta la aplicacion creada todo eso el archivo donde esta creado controles prueba de error en la linea 45 y si vemos en efecto el error se disparo en la clase prueba de error en la linea 45 entonces es super util para poder ir mejorando nuestro codigo y hacerlo mas rapido ya que a veces al usuario final le cuesta mucho expresar donde ha sucedido el error o que estaba haciendo cuando el error sucedio y con esto me despido por hoy muchachos espero en la semana poder crear mas videos y espero que ya este reparado mi micrófono para poder hacerlo no con el micrófono de la laptop sino con el micrófono externo se cuidan y lo veo en el próximo video se cuidan y lo veo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!